Doctor Julio Flores Globo ¡Cuando el hombre va para viejo, que disfrute su tesoro! ¡Cuando el hombre va para viejo! ¡Mario con la Super Banda que estamos gozando! Ana y Juan Baez Osorio Con el amor de mamá ¡Sin Celejo! ¡Un corazón sabanero! Entre salud y el dinero ¡La salud es lo que quiero! ¡Un corazón sabanero! ¡Un corazón sabanero!